Buenas chicos, bienvenidos al primer episodio de los tutoriales de Engines Bueno, básicamente he creado este primer tutorial como algo muy sencillito Iremos haciéndolo de forma gradual, bueno, gradual a lo mejor no, a lo mejor de pronto meto uno que es súper difícil Pero bueno, me da igual, el caso es que os lo voy a ir poniendo con un iconito, ¿vale? Para que sepáis cuáles son, digamos, fáciles, cuáles son intermedios, cuáles son difíciles Y así un poco os podáis guiar Básicamente lo que he creado aquí ha sido un elemento básico que os vais a encontrar en cualquier RPG Que son NPCs que en un momento dado nos ayudan a aumentar determinadas características Bien sea, por ejemplo, puntos de maná, puntos de vida o los puntos de combate Que luego después al mismo tiempo también nos puedan, digamos, otorgar una nueva habilidad O incluso que nos hagan un aumento de experiencia Bien sea este, digamos, de golpe para un aumento de nivel O bien simplemente un aporte, digamos, de experiencia determinado Esto luego después, evidentemente, lo podéis aplicar también a otras cosas Tales como, por ejemplo, pues a una quest en el que en un momento dado podéis otorgar una habilidad O un aumento de experiencia según lo que vosotros queráis, ¿vale? Digamos que es una de las cosas básicas que hay dentro de cualquier juego de RPG Pero que es necesario que, digamos, de alguna forma lo expliquemos para que entendáis cosas que podéis hacer Eh, bueno, os voy a enseñar primero un poco qué es lo que he hecho, ¿vale? Para que lo entendáis ¡RPG Maker! ¿Vale? He dejado el logotipo y todo eso porque lo he dejado por defecto, ¿vale? No me apetecía cambiarlo Vale, vamos a ver Tenemos por aquí, lo primero de todo, a una monjita, ¿vale? Que esta básicamente lo que hace es aumentarnos los puntos de maná, ¿vale? Que en este caso he puesto a aumentar tu fe Si le decimos que sí, dice Ha aumentado en cuatro tu maná, ¿vale? ¿Qué quiere decir que ha aumentado en cuatro tu maná? Ahora después lo vais a ver porque diréis Vaya mierda de su vida Vale, pero es que es exponencial Ahora lo veréis Luego después tenemos por aquí otro soldado, ¿no? Que dice Hola muchacho, pareces fuerte Pero no creo que sea suficiente para lo que hay afuera ¿Quieres que te entrene? ¡No! Te van a curtir el lomo allá afuera y luego vendrás llorando Bueno, nada más que por la coña Eh, vale Si le decimos que sí, dice Has aumentado la experiencia en 300 Y luego después tenemos por aquí al capitán que dice Eh, nano, ¿cómo pretende salir a la aventura sin dominar las artes más básicas? Pen, que te enseñe algo Has aprendido una nueva habilidad Y ya está Y luego después tenemos por aquí a esta señora que dice Tus hazañas te preceden A Eri te concede su pozo de sabiduría Tu grupo ha aumentado su nivel ¿Vale? Como algo muy básico Evidentemente todo esto lo estamos haciendo sin meter ningún tipo de efecto Ni ninguna cosa Lo suyo sería que en ese momento pues a lo mejor sonara una música Y hiciera efectos y cosas por el estilo Pero no he querido añadir nada de todo eso porque nos va a distraer un poco Y en un momento dado iba a generar más código Con lo que no me interesa Luego después en otros eh, eh, tutoriales pues os iré explicando como hacer ese tipo de cosas Bien, básicamente vamos a empezar por el más sencillo de todo ¿Vale? Que es el de la experiencia, el entrenador este Que es el soldado borde ¿Vale? Que decía Has aumentado la experiencia en 300 Bueno, básicamente Eh, aparte de todos los mensajes Las elecciones y todo eso Que si no sabéis hacer este tipo de cosas Pues os recomiendo que veáis los otros tutoriales De temas básicos ¿Vale? Eh, tenemos por aquí para aumentar toda la experiencia del grupo ¿Vale? Esto evidentemente es una Es una parte de los engines ¿Vale? Si os venís aquí Tenéis por aquí cambiar experiencia En la primera pestaña En la parte de actor ¿Vale? Cambiar experiencia Cuando le dais a esto Tenéis para cambiar a todo el grupo ¿Vale? Que ahora mismo no lo veis Porque por alguna extraña razón sale fuera de pantalla Pero puedes marcar todo el grupo O solamente al que quieres En este caso pues todo el grupo O bien podemos marcar por ejemplo Al primero de los miembros Que sería Harold O podemos marcar al tercero Que sería Marsha Conforme vosotros queráis Y con esto podéis jugar Con aumentar o disminuir Y luego después aparte El valor constante que le creéis ¿Qué es lo que ocurre con esto? Esto es interesante Porque en un momento dado Lo podéis hacer Para que vaya por zonas Es decir Evidentemente Este NPC ahora mismo Nos va a estar metiendo 300 de experiencia Cada vez que hablemos con él Lo cual Evidentemente es estúpido ¿Vale? Porque lo que estamos haciendo En un momento dado Es conseguir experiencias gratuitas Sin tener que jugar al juego Y podemos salir a jugar Los primeros niveles A lo mejor en nivel 25 ¿Vale? Esto evidentemente Le tenéis que meter luego después Una vez que hayáis hablado Con la persona Etcétera, etcétera Un interruptor local Simplemente Si no sabéis como va todo Este tipo de cosas Repito Tranquilos que habrá tutoriales Para ello ¿Vale? Lo que pasa es que Bueno pues hemos empezado Un poco por aquí Activamos un interruptor local Y con esto lo que vamos a hacer Va a ser crear una nueva página En la que tiene que estar Activado el interruptor local ¿Vale? De tal forma que Nuestro personaje Ya en la siguiente vez No va a decirnos nada Esto lo pongo aquí ¿Vale? Un poco Porque no lo he hecho en ninguno Pero para que entendáis Que no es lo propio Que os dejéis un NPC abierto ¿Vale? Sino que directamente Pues en la siguiente Ya pongáis un mensaje Que diga No tengo nada más Que enseñarte ¿Vale? Enseñarte ¿Vale? Podemos ponerle tildes Y cosas de esas Porque está bastante bien Una vez que aprendes A hablar un idioma El utilizarlo bien Yo que sé Como ideas Como conceptos Tampoco me hagáis mucho caso Pero ya que hablamos uno Pues podemos dominarlo Tanto en el habla Como en la parte escrita Oral y escrito Bueno entonces Básicamente eso sería El NPC más básico Que podemos hacer Que es simplemente Un aumento de experiencia En el que lo que vamos a hacer Va a ser meter Un aumento de una cantidad fija ¿Para qué nos sirve? Si nosotros en un momento dado Tenemos una zona Que es de level bajo Digamos que podemos controlar El hecho de decir Vale vamos a meterle Solamente 300 en esta zona Que según la curva Que tengo yo de habilidad Pues bueno De nivel en este caso Va a suponer Que el personaje Va a hacerse Un nivel De gratis Por ejemplo ¿Vale? Podría ser una forma O que simplemente suponga Un incremento De un 20% De lo que es el nivel Lo que sea Como vosotros lo queráis hacer ¿Vale? Pero calcularlo Eso sí que es importante A ver si le vais a meter En el primer NPC 1000 puntos de experiencia Y va a subir el personaje A nivel 10 de golpe ¿Vale? Ya sabéis que Todo lo que es el tema Para las curvas de experiencia Os podéis venir A la parte de actores Y en la parte De donde viene El personaje ¿Vale? Podéis ir mirando Luego después Por ejemplo Para el rol de héroe ¿Vale? Nosotros tenemos por aquí Su curva de experiencia Y la curva de experiencia Os la traigo para acá Aparece que el nivel 1 Lo va a conseguir Al level 50 Al level 2 Al 112 Al level 3 Al 204 Con lo que ahora mismo Yo prácticamente Lo habré subido Hasta que así llegara Al level 4 Porque lo estoy dando 300 puntos de experiencia Estas curvas Ya sabéis que son Modificables ¿Vale? Que en un momento dado Podéis hacer Que haya un valor exponencial O que en un momento dado Haya una curva Muy alta De tal forma Que al principio Sea muy fácil Pero luego después Sea súper complicado Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Ya sabéis como va esto Lo manejáis un poquito Y listo De todas formas Hablaremos de ello En otro episodio Bueno Básicamente Digamos que ese es el NPC Más complejo ¿Vale? Este de aquí O sea el más sencillo Perdón Y vamos a pasar a este Simplemente Lo que va a hacer Va a ser añadirnos Una habilidad ¿Vale? Es otro NPC De los típicos Que podíais encontrar Por ejemplo Cuando pasaba en Pokémon Con la herramienta corte ¿Vale? Que en un momento dado Pues te decían Has aprendido una nueva habilidad Ting, ting, tiri, ting ¿Vale? Y te salía ¿Vale? Pues le podéis meter Una mierda a esas Y básicamente Lo que hacemos es Jugar con otra De las partes de actor ¿Vale? Que es básicamente Cambiar habilidad ¿Vale? Lo tenemos por aquí Y esto pues nada Podéis meterle la habilidad Que vosotros queráis Podéis meterlo para todo el grupo O para uno en concreto ¿Vale? Y la habilidad en concreto Ya os digo que me salen Fuera de pantalla No sé por qué ¿Vale? Pero ahora mismo pone Ataque, defensa O sea básicamente Los que yo tengo Las habilidades Pero no lo estáis viendo Porque sale fuera de pantalla No entiendo por qué No pasa nada Tengo dos pantallas Tranquilo Lo solucionaré para otro vídeo Porque tampoco es importante Simplemente un scroll Vale Entonces Digamos que se encuentra Lo que es habilidad La subida de nivel Es exactamente lo mismo ¿Vale? Es súper sencillo Simplemente cambiar nivel Y le aumentas en uno No tiene más historia ¿Vale? Esto simplemente es coger Igual todo el grupo Aumentar una constante ¿Vale? Es exactamente igual Diréis Joder Pero es que es todo Como muy sencillo ¿No? Porque con esto Lo que estamos haciendo Simplemente aumento 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 Y ya está Vale bien Ahora es donde vamos A la parte complicada Y es por esto Básicamente por lo que estoy haciendo El tutorial No por todo lo otro Porque lo otro es un poco Para que veáis Que tenéis distintas formas Podéis aumentar los puntos de vida Podéis aumentar las habilidades Podéis cambiar ítems Podéis hacer muchas cosas Pero esto es Lo que yo os recomiendo ¿Vale? Aquí es donde entramos un poco En la parte profunda Tenemos a nuestra monjita Que nuestra monjita Es una entrenadora de mana Y que en un momento dado Veis que aquí Ya hay variables Y hay cositas ¿Vale? Bien Básicamente que lo que he hecho He creado un tipo de NPC Que en un momento dado Nos va a servir Para poder hacer un incremento Que va a ir Acorde A un porcentaje Únicamente Es decir Si yo en un momento dado Tengo Según hemos comentado antes De Harold en el nivel 1 Tiene 90 puntos de mana Resulta que para Harold Ahora mismo Como he hecho un incremento De un 5% De los puntos de mana Le va a suponer 4 puntos Única y exclusivamente Pero supongamos que Harold Llega aquí Y llega con 350 puntos de mana O por ejemplo Otro de los personajes Que haya Que resulta que es un mago Tiene más puntos de mana Que Harold ¿Vale? Pues su incremento Va a ser mayor Porque es un incremento Que va con un porcentaje ¿Para qué sirve esto? Muy sencillo No vale lo mismo Aumentar por ejemplo Supongamos que decimos Quiero aumentar en 20 puntos ¿Vale? Pero 20 puntos para Harold Que es un personaje Que no utiliza magia A lo mejor es una mierda Mientras que O sea A lo mejor es una barbaridad En este caso Y en cambio 20 puntos para un personaje Que utiliza magia Y cuando sabemos Que la mayoría de las habilidades Van entre 5 y 20 Dependiendo de lo que estéis haciendo A lo mejor incrementa Únicamente como para poder utilizar Una habilidad más Por combate Y se queda corto Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Establecemos un porcentaje ¿Vale? Un 5% para mi Es un valor Que digamos Es nimio Es muy pequeño Pero es interesante ¿Vale? Porque ya podéis jugar Luego después vosotros Con vuestros porcentajes Y hacer lo que queráis ¿Qué es lo que hacemos? Muy sencillo Vamos a crear simplemente Una variable En mi caso se llama Punto semana ¿Vale? En esa variable Lo que he hecho ha sido Asignarle un valor Que en este caso Son datos del juego Y son los puntos semana De Harold ¿Vale? En este caso Este evidentemente Lo podéis hacer Para cada uno de los personajes Yo lo estoy haciendo Ahora mismo con este Pero a lo mejor Os interesa que solamente Le incremente al mago O si solamente tenéis Un personaje Pues el personaje en cuestión ¿Vale? Ahora mismo Los puntos de mana Evidentemente no puedo hacer Como con los otros Un incremento para todo el grupo Puesto que no puede calcular Todos los puntos de mana Porque no los puede asignar Todos a una misma variable Tiene que ir haciéndolo Una a una Así que tendréis que repetir Este mismo proceso Para cada uno de ellos Es sencillo ¿Vale? No tiene más historia Incluso podríais tener Directamente que sería Lo más aconsejable Cada uno de los parámetros Del personaje O de los personajes Que vayáis a utilizar En variables De tal forma que siempre Os refiráis a ellos Desde una variable Y podéis trabajarlo De otra manera Bien ¿Qué es lo que hacemos aquí? Muy sencillo Lo que estamos haciendo Es coger la variable De puntos de mana ¿Vale? Y esa variable Lo estoy multiplicando Por 5 ¿Vale? Y diréis ¿Por qué por 5? Porque hemos dicho Que vamos a hacer un 5% ¿Vale? ¿Y cómo se hace un 5%? Muy sencillo Multiplicar por 5 Lo divides entre 100 Así que eso es justo Lo que hago después Cojo otra vez La variable modificada ¿Vale? Que ya está multiplicada por 5 Y lo divido entre 100 Y de esa forma Me da 4 En este caso Porque el valor De los puntos de mana Dejaros Es de 90 Se produce un redondeo ¿Vale? Eso para que lo sepáis No recuerdo si lo hace A la alza O a la baja Pero digamos Que es despreciable O sea que si en un momento dado No queréis que haga Ese redondeo Bueno pues meterle Un valor Digamos más exacto Pero ya sabéis Que no podéis utilizar decimales Es importante ¿Vale? Solamente se pueden utilizar Variables De números enteros O reales ¿Vale? En este caso Creo que son O reales Serán solamente los positivos No sé Bueno Para los de cálculo ¿Vale? Ya lo sabéis Inmediatamente después Simplemente mostramos un mensaje Y este mensaje Aunque ya entraremos en ello En otro tutorial Básicamente lo que estoy haciendo Es coger el valor De la variable Pozo de mana Que es la variable 1 ¿Vale? Así que lo muestro de esta forma Y así Ese valor que se ha generado Aleatoriamente Bueno aleatoriamente Que se ha generado A partir de nuestras operaciones Lo puedo mostrar en pantalla Y así El jugador sabe Que es lo que ha incrementado ¿Vale? Eso evidentemente Lo podréis hacer Para que apareciera Para cada uno de ellos Y tal No os lo recomiendo especialmente O sea Si queréis hacer un incremento En un momento dado De un entrenador Seleccionar primero A quien queréis Hacerle el entrenamiento E incluso cobrar Independientemente Para cada uno de ellos De esta forma Que el jugador Tenga que decidir En que quiere gastarse el dinero Y en quien quiere gastarse el dinero Que es importante ¿Vale? Así que nada Tutorial sencillo Rápido ¿Vale? Porque ya veis que No van a ser tutoriales Especialmente largos Porque lo que voy a hacer Va a ser tenerlo hecho Y simplemente enseñaros Un poco como funciona Cualquier duda Cualquier cosa Ya sabéis que tenemos Un grupo de Discord Que podéis entrar Está abajo en la descripción Lo podéis ver Hay que poner Discord ¿Vale? Por si acaso alguien se pierde Pues ya sabéis Así que lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao